Buenos días mi gente, bienvenidos al canal Sugar Auto Detailing En la mañana de hoy voy a estar haciendo un video tipo review Este, porque pues ya varias personas se me han acercado y me han pedido Verdad, que haga un video acerca de los productos que yo uso Para bregar mis vehículos, pues mira en la mañana de hoy voy a estar bregando esta guagua Que por si, verdad, si se fijan está sucia, no la he lavado ni nada todavía Ya la limpié por dentro, por fuera todavía no la hemos hecho nada ¿Cuáles son los productos que uso? ¿Por qué los uso? ¿Verdad? Voy a tratar de explicarles lo más detallado, verdad, y lo más para su entendimiento posible A esa guagua hoy la vamos a estar lavando, ¿verdad? Un lavado profundo Ahorita les voy a explicar por qué digo, ¿verdad? Un lavado profundo La vamos a estar lavando y la vamos a estar brillando Este, para lavar Recuérdense que esto es lo que yo uso No necesariamente tiene que ser lo que usted tenga que usar Pero pues como me han preguntado que yo uso Pues voy a hacerlo acerca de lo que yo uso Yo uso este jabón Es marca 747 Lo uso en el Foam Canon ¿Cómo lo mezclo? Pues fácil y sencillo Quizás lo estoy, ¿verdad? No estoy haciéndolo como los profesionales digan Pero aquí vamos, yo le he hecho mitad del Foam Canon de agua Y la otra mitad de jabón Estos son los productos que yo uso para brillar Mírenlos bien ahí Marca Mencerna Heavy Cut Esto es para cuando vamos a pulir Cuando tenemos que pulir, ¿verdad? En la pintura hay que hacerle algún tipo de... De arreglo Tenemos que corregir pintura Pues uso este Siempre hay que, ¿verdad? Siempre arranco con este Porque pues es un poquito más agresivo Con la mota azul Que no la tengo ahora mismo aquí Pero es una mota azul marca Lake Que es de corte Y verdad que brega Nítido 2200 ¿Para qué uso esto? Para borrar los swirl marks O lo que sea que dejé con este producto Porque puede ser un poquito más agresivo Pues marca un poco En algunas ocasiones Porque no siempre Porque yo he usado esto Y de verdad te lo digo Que hasta en carros negros y todo Y muy... Por decir nunca Muy pocas veces he dejado marcas O lo que sea Al final Para finalizar ¿Verdad? Este Uso este Que este acaba de cortar ¿Verdad? Todo Este es el del final Borra los swirl marks Borra cualquier otra marquita Que haya dejado el producto anterior Que vuelvo y digo Es bien rara la vez Que a mí me deja marcas ¿Verdad? Porque no... Para serle sincero Pues No sé si es el producto Si es la moto O lo que sea Pero es... ¿Verdad? No deja marca Es buenísimo ¿Y con qué lo sello? Lo sello con ese producto Que ven ahí Que es de la línea Gloss Revolution Que es un Fast Detail ¿Verdad? Es hecho a base de cerámica Y lo uso para sellar el brillado Que tiene una protección Hasta de 6 meses De verdad Que es lo mejor ¿Verdad? El kit El mejor kit que tengo ¿Verdad? Que lo he probado todo Y es de los productos ¿Verdad? Que hasta el momento Estoy como dicen aquí en Puerto Rico Matando la liga con eso Este... ¿Qué más le puedo decir? El Digrisel que uso Marca H7 No sé, ¿Verdad? Si ustedes tienen ese... Esa facilidad de conseguirlo ¿Verdad? Para los que estén viendo el video Que sean fuera de Puerto Rico Pero de verdad Que el H7 ¿Verdad? Para Digrisel Para sacar grasa Tierra, sucio Lavar motores Lavar carros por debajo Es excelente Esa es mi pulidora ¿Verdad? Este... Una Ruppers Tiene 6 velocidades De verdad Que brega magnífico Como la guagua de hoy Es una guagua Que es bastante adelantada La pintura no está tan maltratada ¿Qué producto y qué pasos voy a usar? Pues después que la lave La seco Y voy a proceder a brillarla Solamente con la línea 3000 ¿Por qué? Porque es un, ¿Verdad? Un final finish Es un producto fino Un producto que despierta el brillo bien brutal Y la voy a sellar con el, ¿Verdad? Con la cerámica líquida de Gloss Revolution Este... Pendiente, ¿Verdad? Para que vean como los resultados Al final, ¿Verdad? Voy a poner los resultados de la guagua De cómo quedó Al principio dije Que le voy a dar una lavada profunda Y le iba a explicar por qué ¿Por qué una lavada profunda? Voy a tratar, ¿Verdad? No voy a hacer paso por paso Lo que voy a hacer Porque no quiero alargar tanto el video Pero una lavada profunda ¿Por qué? Muchas veces por aquí Se acumula sucio Que nosotros no vemos A menos que el carro sea de un color claro En las entrepuertas Muchas veces Se acumulan sucios acá adentro Que nosotros Ahorita estábamos hablando De lo que era una lavada profunda Que le iba a explicar Y es que muchas veces Por estas áreas aquí Se acumula sucio Por aquí abajo Las entrepuertas Acá adentro Y entonces pues muchas veces ¿Verdad? No sé si es que la gente Pues no tiene la facilidad De limpiarlo O X o Y razón No lo limpian Y de verdad que Pues eso es el todo de estos Por eso es que es un poquito Más profundo De un lavado regular Este Como aquí podemos ver Esta hueva De nada me vale Si la lavo Si la abrillo Si no limpio estas áreas Por aquí ¿Ves? Están sucias Porque pues Va a estar lavadita Va a estar limpia por fuera Pero una vez abramos ahí Pues la hueva Se va a ver Todo ese sucio Y eso es lo que Sabes No queremos eso Por aquí entremedio Sabes Son lavaditos profundos ¿Y qué yo uso para eso? A ver si lo tengo por aquí Siempre tengo Mis brochitas Mis cepillitos Y todo Para llegar a las áreas Que son un poquito Más difícil Este Déjame ver ¿Qué más? Otra Otra ¿Verdad? Muchas veces dicen Ah pero yo le pego La máquina de presión Y se me ensucia todo Este Se moja Yo lo que hago Es que uso La máquina de presión Apagada Con el mismo pistero Que bota un poquito de presión Lavo aquí Le echo el digreaser Le paso el cepillito Y con esa misma agua muerta Lo lavo Si cae un poquito adentro ¿Verdad? No se preocupen Que eso no No le hace ningún tipo de daño Al vehículo Así que nada Ya mismito Voy a lavar el agua Ahora Ya mismito Pues Este Verificamos El proceso ¿Verdad? Completo Y gente Vamos a empezar Como les había dicho Vamos a brillar esta guagua Con este ¿Verdad? Final Finish 3000 Lo que se le va a untar Son tres bolitas Tres puntitos Pequeños Me pido un poquito En la primera Lo más recomendable Es ponerle tape A estas varetas Para no marcarla El tape mío se me acabó Y pues Vamos a Vamos a hacerlo Sin el tape Pero lo más Lo más recomendable Es siempre Ponerle tape A las varetas Y a las piezas negras La pongo en velocidad 1 En lo que llega el producto Y ahora La pongo en velocidad Y así entonces repetimos Por toda la guagua Tengo por aquí Un patidito el paño Cuando terminemos La guagua completa Pues entonces Les vamos a enseñar Los resultados finales Ok mi gente No sé si se fijan Que aquí tenemos Este guayazo Tenemos estos guayazos Voy a ¿Verdad? De modo para el video Voy a pasarle Los tres pasos A esta puerta Que está bastante Lastimadita ¿Verdad? Tiene su guayacito Voy a pasarle esta Voy a pasarle este Y después voy a Finalizar con un 3000 Para que ustedes vean Como ¿Verdad? Corregimos las pinturas Con estos líquidos De brillar Y esto es Robin Ok mi gente Ya vemos aquí Como corregimos Ese pedazo De la puerta De que tiene Unos rayazos Bastante feitos Ahí ven los resultados Cero guayazo Bueno mi gente Estos son los resultados Finales Dejenme saber Si les gusto el video En los comentarios Abajo Gracias Suscribanse Denle a la campanita Para que puedan ver Todos mis trabajos Reviews y todo Este Dejenme saber Cuáles son los equipos ¿Verdad? Y los materiales Que ustedes usan Si usan alguno De los que yo uso Denme su información ¿Verdad? Vamos a Intercambiar ideas Este Saludo a todos ¿Verdad? Los que siempre ven los videos Los que le dan like Y Nada mi gente Estos son los resultados Finales de la guagua Muchas gracias Dios me los bendiga